10 con 21, mañana muy noticioso, nos vamos al centro de Santiago, Consuelo Aguilera nos llama con noticias de último minuto, Consuelo. Hola, muy buenos días, aquí estamos en las afueras del Ministerio de Vivienda, donde hasta ahora muchísimas familias, más de 200 familias de San Bernardo se manifiestan con una solicitud puntual. De hecho, nosotros queremos conocer cuáles son todas sus demandas y para eso estamos a esta hora con Beatriz Liberona, quien es justamente la vocera de los seis comités que se están manifestando hoy acá en el Ministerio. Si nos puede contar en concreto qué es lo que les pasó y qué es lo que están exigiendo. Bueno, buenos días. La verdad que acá somos 1.034 familias que estamos luchando para que se nos compre un terreno en San Bernardo que está nombrado como el cerrillo de nos dentro del Ministerio. Nosotros hicimos una promesa de compraventa en el 2014 que fue particular y en el 2019 el Ministerio hizo los estudios del terreno y nos dijeron que solamente faltaba aplicar el artículo 50 y que ellos no iban a comprar el terreno para poder construir nuestras viviendas. Y se hizo en el 2019 una promesa de compraventa entre el dueño del terreno y el Ministerio. Nos exigió el Ministerio a nosotros que nosotros teníamos que entregar la promesa de compraventa que habíamos hecho con el dueño del terreno en el 2014. Se resilió, llegamos a acuerdo con el dueño y se entregó la promesa y ellos hicieron promesa de compraventa entre el dueño del terreno que es de estos comités y el Ministerio. Y en ese momento se iba a pagar el terreno, se iba a pagar el terreno, se iba a escriturar el 15 de junio del 2020. Después nos dijeron que por pandemia no podían y que iban a hacer una prórroga de la promesa y iba a ser pagado en noviembre del año pasado. Bueno, todo esto se hizo, se hicieron reuniones con el Contralor en el terreno, fue el Ministro al terreno, vio el terreno que es una maravilla de terreno. Y extrañamente el terreno, una vez que nosotros estuvimos con el Ministro, extrañamente salió una propuesta de otro terreno que está al frente. A este terreno nuestro tienen que aplicar el artículo 50, que no es relevante porque eso lo aplica el Servio. Es atribución del Ministerio de Vivienda, del Servio. Y este señor nos da y nos dice que hay otro terreno, que por qué no compramos el terreno del señor Pérez Lloma. En el terreno del señor Pérez Lloma no caben todas estas familias y querían dejar como 500 familias afuera y no aceptamos. Lo que yo estoy diciendo, puedo replicarle al Ministerio porque está todo grabado. Nosotros en esa oportunidad, por nuestro terreno dimos 1.200 millones de pesos. El Servio, el Ministro, nos obligó a que nos devolvieran esa plata, lo hicimos en plena pandemia. El Ministro nos obligó a ir a la notaría para hacer las declaraciones juradas y traer y devolver esas platas. Después dijo que no, que también tenía que hacer a la gente que se había ido. Parecíamos de verdad que es cierto el detectivo Etaupo, buscando a familias que ya no estaban muchos años con nosotros, para devolverle esos dineros. Se les devolvió a los que encontramos y hay gente que está fallecida, que son 8 personas las que están fallecidas y 20 personas que no encontramos porque incluso hay gente que está en el extranjero. Esos dineros quedaron dentro de custodiados y están en un documento que esos dineros se van a devolver. Ahí entonces parte del detalle que entrega una de las voceras entonces de estos comités. Finalmente lo que ellos exigen es poder conversar con el Ministro de Vivienda. Señalan que lo habían intentado de otra forma, así que finalmente no les quedó otra opción que venir a manifestarse a este lugar. Una manifestación además que ha sido absolutamente pacífica. Hay familias completas, niños. Así que la verdad nos señalan que hasta que no tengan una respuesta, probablemente no se van a retirar de este lugar. De todas formas ya hay custodia policial en este punto, pero les decía que ha sido una manifestación pacífica y tal como lo detallaba la señora Beatriz, lo que ellos señalan es que no se respetó una promesa entonces de compra-venta de un terreno en el lugar de San Bernardo. Bien, ahí entonces detalles de esta protesta que se desarrolla en el centro de Santiago. Nos quedamos atentos. Consuelo, gracias por el despacho. El ministro se juntó... El ministro se juntó...